Impresionante lo que es esta pareja, mirá lo que es... Perdón, perdón, tengo que hacerte una pregunta de Karina. A ver, enfoca acá, enfoca acá. Ah, claro, es lo que estamos mal. Muy lindas Lola. Bueno, gracias. Tienes trenaditas en público. Sí. Y el señor, yo te veo contento vos. El otro día estabas re-puneando. Así que, pero está la hecha, lo estás diciendo. ¿Vos contenta? Muy, muy contenta. ¿Estamos para el Teatro de Revista? ¿Para qué estamos? Como que le hacemos otro frente a la vida. Bueno, el señor ya las estrenó. No, no. ¿Cómo que no? No, no. ¿No las estrenó? No, no se puede todavía. ¿Todavía no se puede? ¿Nada? Nada, nada. Carlin, ¿cómo aguantar? ¿Nada? ¿Qué va a hacer? Ya que nos vamos a Mar del Plata otra vez. ¿Ustedes? ¿Vos no? No, no, yo te abandono esta vez. Voy a extrañar Mar del Plata, quiero que sepas. Por favor, te voy a extrañar. La pregunta del millón es, ¿cuándo la va a estrenar? En dos semanas. Dos semanas de abstinencia, Carlin. ¿Cómo lo hacemos? No, está, está con Lidia. ¿Cómo es la relación que tienen ustedes vos, Carlin, con Claudio? Yo la mejor. Tengo la mejor y por eso estoy acá. Porque, de verdad, siempre sentí una muy buena energía de parte de él, mucho afecto y protección. ¿Qué le regalaron? ¿Ahí el regalo lo elegiste vos o lo eligió Carlin? No, Carlin, no me importa. No, no, vamos a estar con el regalo. No digas nada. ¿No lo vamos a decir? No, no te dejaron. No, no, no se me peleen acá. 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 No, no se me peleen en cámara también. Bueno, se van a Marreplata, entonces. Teatro Provincial ya está todo arreglado. Te vas con Mani Mani. Finalmente, ¿con qué mujeres vas a estar compartiendo la obra? Hoy salió que Carmen estaba dentro del proyecto, cosa que me encanta. Y, este, bueno. Hablado también de Andrea Frigerio. Sí, sí, yo de verdad, feliz. Si están estas dos diosas, feliz. Gracias, Carlin. Chao, muchas gracias. Pero mirá, mirá lo que es esa mujer. Impresionante. Mirá lo que es Carina de atrás. Mirá, mirá lo que es, mirá lo que es Carina de atrás. No, es increíble. Increíble la mujer de este hombre. Es increíble. La estamos elogiando, Carlin, la estamos elogiando. Está muy bien de frente y muy bien de atrás. Ahí.